Estamos ante la sábana santa donde fue envuelto Nuestro Señor Jesucristo tras su muerte y después de su resurrección. No la enseñan porque estaba costurada adentro, porque solamente la muestran de vez en cuando, pero aquí estamos, rezaremos por todos para que Nuestro Señor Jesucristo la Santísima Virgen nos ayude.